Vamos a ver este video para ver las formas también de las que echan mano los asaltantes en distintos lugares del país. Es una imagen de hace unas semanas, pero se dio a conocer hoy. Es el asalto a un conductor de tráiler en la autopista México-Puebla. Esto ocurrió en los límites de Puebla y Tlaxcala con un modus operandi del cual la Guardia Nacional ya había advertido. Hoy se conoció el video y es el asalto usando a mujeres que, al parecer, hacen creer al conductor que lo van a seducir. Dos mujeres engañaron a un conductor de tráiler para asaltarlo en la autopista México-Puebla. Esto ocurrió cerca del kilómetro 105, a la altura del puente de Santa Clara. En la cámara de seguridad del tráiler, se ve a dos mujeres acompañando al conductor luego de que les dio un aventón. Pasando el puente de Santa Clara, las mujeres le pidieron al conductor detenerse. Sin embargo, las mujeres hicieron tiempo para que sus cómplices llegaran. Una de ellas se quedó en la puerta, mientras que otra joven le pidió el número de teléfono al chofer. Pasaron solo 25 segundos. Cuatro personas armadas llegaron para iniciar el asalto. Uno cuidó la puerta del copiloto, mientras que tres de ellos subieron al tráiler. Le quitaron sus pertenencias al chofer y uno de ellos lo bajó del transporte. Al final, solo uno de los asaltantes se llevó el tráiler. Tanto las dos mujeres como los cuatro que llegaron para bajar al conductor tenían una prenda de ropa color morado. Imaginación no falta. Los asaltos a transportistas en Puebla, según las cifras oficiales, no han bajado este año. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio hay más de seis asaltos a transportistas con violencia al día. Mayo fue el mes más violento, con cerca de nueve asaltos diarios.